No era lo que yo esperaba al cantar en tu ventana Que la mantenga cerrada, no comprendo la razón Mis ojos lloran de amor al no poder ver tu cara Lo mismo que la mañana que le está faltando el sol Mis ojos lloran de amor al no poder ver tu cara Lo mismo que la mañana que le está faltando el sol Despierta niña, pon el sentido Que con la luz de tus ojos quiero iluminar lo de mío Mi bien sí que te he dormido despierta que en tu ventana La brisa de la mañana viene a besar tus mejillas No te hagas esperar niña porque esta pasión de verte Arde la fibra más fuerte que mi corazón se anida No te hagas esperar niña porque esta pasión de verte Arde la fibra más fuerte que mi corazón se anida Despierta niña, pon el sentido Que con la luz de tus ojos quiero iluminar lo de mío El departamento a la valla es cantarles un gustazo Recíbanme la tonada junto con un gran abrazo Porque sufre el diapasón que pose de la guitarra Le ha de empañar la tonada que el negro si en la canto Porque sufre el diapasón que sufre el diapasón Porque sufre el diapasón que pose de la guitarra Le ha de empañar la tonada que el negro si en la canto Despierta niña, pon el sentido Que con la luz de tus ojos quiero iluminar lo de mío